Queridos amigos, vamos a hacer en el día de hoy un ritual, una obra preciosa, linda, para el amor. Vamos a hacer algo hoy para el amor. Vamos a tratar de conseguir una botella vacía, como ustedes ven aquí. Aquí, perdón, conseguir una botella vacía y en esta botella vacía poner, vamos a hacer una botella del amor. Para las personas que no encuentran el amor, que me mandan correo, ay mira, estoy sola. Vamos a trabajar con la botella del amor. Vamos a coger rosas, que sean, estas rosas de castilla, como veis, tengo la suerte de vivir en España, porque hay de todo, de todo y súper barato. Miren, lo puedes encontrar las cosas, porque, bueno, en la zona donde yo estoy, es una zona de mucho sol, de playa. Bueno, miren, rosas, vamos a conseguir rosas secas o rosas normales. Vamos a echarle las rosas en nuestra botella del amor. Vamos a ir pensando, si tienes ese hombre, ya piensa en él. Ten cuidado, no pienses en un hombre que realmente no quiere, que no sabe que te conviene, porque si no, lo vas a activar y no hay quien te lo quite de encima después. Entonces, cogemos una botella, como veis, linda, que sea bonita, si es rosa, mejor ponerle las intenciones. Vamos a ponerle romero a esta botella. Vamos a echarle romero. ¿Eh? Le echamos romero. Vamos a conseguir romero. Le echamos todo este romero que tenemos aquí, que quede bonito, lindo y hermosa la botella. Le vamos a echar tomillo. Vamos a conseguir tomillo. Y le vamos a echar tomillo. Tomillo. Y me falta algo que es la menta. Un momentito, por favor, porque no puedo trabajar sin los ingredientes necesarios. Como ustedes no saben, estos videos son imprevistos. Me salen a la mente, porque es que yo tengo una biblioteca en mi mente. Sin querer. Miren, menta. Vamos a echarle menta. ¿Eh? Le echamos menta, aplastamos un poco. Y vamos a echarle, lo aplastamos un poquito. ¿Eh? Yo voy a coger un poquito de rosa para echarle. Después de la menta, le echamos la menta. ¿Veis? Aplastamos, seguimos aplastando hasta que quede todo mezclado. Le voy a echar cáscara de naranja a mi botella del amor. Lo voy a enrollar de una manera que quede lindo, enrolladito. Cáscara de naranja. Todo esto. Y le voy a echar las rositas encima. ¿Veis? Para que quede un poquito más bonito. Vamos a echarle un poco de agua. Vamos a tratarle de echarle a la botella agua. Que se llene. Que la botella quede como llena. ¿Eh? ¿Veis? El agua va subiendo por aquí. Y vamos a tratar de que quede llena. ¿Eh? Tenéis que tener cuidado de dejar la mitad porque falta el ron, el ginebra o el aguardiente. Como veis, Jackie, está por aquí. Yo le voy a sacar un poquito de agua porque creo que no me va a alcanzar para echarle ron. Conseguimos ron. Yo conseguí el ron dominicano que se llama vencedor. Que es un ron con miel. Como lleva miel, si ustedes no consiguen el ron dominicano, yo le estoy echando ya junto con la miel. Ustedes van a poner ron blanco o boca o ginebra y un poco de miel. ¿Ok? Aquí tenemos ya todo preparado. Está todo sucio pero normal. Con mi vela de la... Con mi vela no. Con mi botella del amor. Yo estoy pensando en ese momento activando el amor. ¿Eh? Lo estoy pensando. Hay que dejarle un poquitito por arriba un dedo más o menos. Porque no vaya a ser que el agua vaya subiendo y el ron vaya subiendo. Y entonces se nos desborde todo. Esta botella es la botella del amor. Yo le pongo una cinta rosa. Si tienen cinta rosada, también sería fantástico. Todas las cosas hay que ponerles intenciones. Y mucha gozadera. Mucha creatividad. Que se sientan bien. Piensen en ese machote que ustedes quieren atraer. Piensen en ese machote. ¿Eh? Como lo quieren atraer. Yo quiero atraer un machote lindo, hermoso. Que me quiera mucho con mucho amor. Que tenga mucho amor. Porque ya lo digo. El dinero no lo es todo, caballero. No lo es todo. Hay que compaginar un poquito de dinero, un poquito de amor. Un machote bien preparadito. De arriba a abajo. Que esté fuertote. Que esté buenote. Que tenga mucha prosperidad. Que sea muy inteligente, muy sabio, muy humilde. Tenga mucha sabiduría. Porque hay hombres que no ayudan a las mujeres. Ni a pensar. Entonces. Importante su corazón. Que sea humilde. Que tenga un corazón. Y que tenga mucho amor para dar. Amigos míos. Esta botella. Si ustedes están con una pareja. También la pueden hacer. Y cada vez que se encuentre con ese hombre. Miren. A mover la botella. Muevan la botella. Y vayan pensando. Que ese amor que tú tienes. O ese amor que tú quieres. Que tú quieres buscar. O desear. Ya llegará. Recuerden que todo no es de la noche a la mañana. Pero yo siempre os digo. Coge tu bolso. Ponte tus uñas. Tu pestaña. Maquillate. Y lárgate. A buscar ese macho. En casa no vas a encontrar nada. ¿Eh? Y activate. Cambia. ¿Eh? Si está un poquito gordita. De ejercicio. Sabe que la moda ahora. Y la. Y la. Aunque. Vamos. No quiero decir que las gorditas no. Yo estoy un poquito rellenita. Pero no quiere decir ahora. Que no encuentres novio. Hay personas que vamos. Que tienen su carisma. Y tienen su forma de atraer. Esta botella. Recuerden. Cada vez que se encuentren con ese macho. O mujer. Porque esto puede ser para hombre también. ¿Eh? Moverlo. Tiene rosa. Miren que lindo ha quedado. Y esta botella. ¿Dónde va? En la habitación. En tu habitación. En el lugar donde tú duermes. En un rincón. Cuando se bota. Nada. Tenerlo ahí de los siglos por los siglos. Hasta que pase por lo menos dos años. Mover la botella. Moverla. ¿Eh? Al pasar los dos años. Le cambia los condimentos. Estas. Estas hierbas. Van a permitir. De que el tomillo. Aleje las energías negativas. Que tú tienes. Para no encontrar el amor. La rosa. Evidentemente. Es para el amor. El romero. Hace abrir los caminos. En el amor. Y la menta. Fortalece el amor. Lo atrae. ¿Eh? Junto con la. Cáscara de naranja. Que le hemos puesto aquí. ¿Ok? Esto se llama. Botella de el amor. Va en la habitación. Dos años. Aproximadamente. ¿Ok? Entonces. Es importante. Echarle mitad de agua. Mitad de agua. Después de pasarlo dos años. ¿Dónde tirarlo? En un lugar de flores. En un lugar donde hay amor. En una tienda de matrimonio. Que vendan vestido de matrimonio. ¿Eh? Yo por ejemplo. Le enciendo mi velita. De el amor. Como ustedes ven. Le he conseguido así. Que tenga corazones. Y le doy. Le enciendo una velita. Para que tenga fuerza. Y H. Y desenvolvimiento. Entonces. Vais a decir. Estas palabras. Cuando la vais a mover. Vais a decir esto. A ver. Como dice. Lleno. Mi botella. Con pensamiento. De amor. Y afecto. Estarán aquí para siempre. Y atraerán. Hacia mí. El amor. Y los sentimientos. Dulces. Pero que. Yo siempre. Sea amado. Para que yo siempre. Sea amada. Que así sea. ¿Eh? Lo siento mucho. Porque la oración. La he escrito. La he inventado. Y no me la sé de memoria. Pero es muy buena. ¿Eh? Cada vez que agitar. Decir la oración. ¿Eh? Llamo. Con esta botella. Con pensamiento. De amor. Y afecto. Ta 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 ta. Y activenla. La habitación. Que nadie la vea. ¿Eh? Traten de tener su habitación. Siempre con velita roja. Yo por ejemplo. Tengo a San Antonio. Yo que estoy buscando. También. Machote. Yo pongo a San Antonio. En mi habitación. Le pongo su corazoncito. Le pongo sus cositas. Pongo mis flores rojas. Cuando compro. Compro una flor roja. Y la pongo en mi habitación. Traten de poner la habitación. Un poco más femenina. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Y este ritual me lo han pedido. Es uno de los rituales. Que voy a poner. Detrás de este viene uno. Pero que es una bomba. Chao. Os quiero. Gracias. Gracias. Hasta aquí. Hasta aquí.